Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a este video donde vamos a hacer un unboxing y review de estos pequeñines, los Xiaomi Air 2 SE. Estos son unos auriculares totalmente inalámbricos de parte de Xiaomi, la versión 2. A lo que estoy viendo, esta es una versión un poquito más diluida, un poquito más accesible para todas aquellas personas que quieren tener unos auriculares de manera totalmente inalámbrica. Y creo que van a cumplir bastante, bastante bien, porque en general es prácticamente lo mismo que los Air 2 que ya estuvieron aquí en el canal, incluso les voy a dejar una tarjeta por acá por si quieren ver la review completa. Así que en ese aspecto no creo que haya una gran diferencia, sin embargo, en el diseño, en la portabilidad, incluso posiblemente en el audio, ya lo veremos. Así que pues bueno, vamos a abrir el paquete con nuestra nueva navaja de unboxing, yo sé, ya se las enseñé por Instagram. Fui víctima de la mercadotecnia con esta navaja, la Kershaw Shuffle 2. Va a ser la nueva navaja de unboxing, así que vamos a estrenarla con estos auriculares que vienen aquí, vienen sellados, así que vamos a darle mate. Antes que nada, seguridad chicos. Vamos a guardar la navaja. Y ahora sí. Así vienen presentados, como pueden ver, viene cada auricular separado, independiente y la carcasa en la parte inferior. Aquí también Xiaomi en la parte de abajo nos brinda el cable de carga que es USB tipo A a USB tipo C, lo cual agradezco bastante, bastante. Ya saben que yo soy fanático de este tipo de cables porque ya me evito de estar cargando distintos cargadores o distintos cables para cuando salgo de viaje o lo que sea. Un solo cable para todo, bien ahí. Y también nos incluyen un instructivo para ver las demás funciones y descargar la aplicación porque en China todo esto forma parte de un ecosistema de Xiaomi, así que están muy bien integrados con sus productos. En México, pues realmente no hay todavía esa tecnología tan establecida, así que no importa tanto. Además de que no importa la aplicación, no se puede cambiar el sonido. El sonido ya viene de fábrica. La única manera en la que yo creo que podrías cambiar un poco tu experiencia de audio real es que tu teléfono tenga algún tipo de tecnología que permita ese refinamiento del audio. Como por ejemplo Dolby Audio o en mi caso con el Motorola Edge, lo que es la tecnología de Waves, que sí permiten tener una experiencia de audio más personalizada o más a tu gusto. Pero si no, no va a ser gran diferencia, no tiene tanto caso que utilices una aplicación extra de parte de Xiaomi, así que no te preocupes. Sacamos todo ya de aquí de la cajita. Ahí está. La experiencia de unboxing es muy, muy similar si no es que calcada que con los Air 2 normales. En ese aspecto no noto una gran diferencia. Pero la primera diferencia está aquí en la carcasa. Como pueden ver es cuadrada. Bastante compacta debo de decir. Por ejemplo tengo aquí a la mano los Tron Smart, los Onyx Ace. Y pueden ver que es prácticamente el mismo espacio que están ocupando una carcasa u otra. Nada más que esta es un poquito más obviamente cuadrada. Y esta es un poquito más ergonómica. Es más redonda. Pero de ahí en fuera creo que el tamaño está correcto. Como pueden ver no es muy, muy gruesa. Cabe perfectamente en algún pantalón, en alguna bolsa, en el día a día. Aquí tenemos una luz LED que yo creo que es donde nos va a avisar cuando están cargándose los auriculares. O cuando tenemos poca batería. Ahí se puede ver mejor. Ahí está el LED de notificación. En la parte trasera tenemos el puerto de carga USB tipo C. Y en la parte de abajo que no sé si se logre leer. Pero pues tenemos toda la cirugrafía y cosas de la marca. Al abrir la caja nos encontramos con pues el hueco para poner los auriculares. Y algo que me gustó, que estoy sintiendo en este momento, es que la tapa tiene un pequeño resorte que no permite que se cierre tan fácilmente. Si aplica cierta resistencia para que no sea tan fácil. Y como pueden ver, pues no se cierra tan fácil con cualquier movimiento. Aguanta perfectamente bien. A comparación de los TronSmart, que como les había comentado, no me gustaba que la carcasa fuera tan sencilla. Pueden ver, se cierra con total facilidad. Ahí está. Súper sencillo de que se cierre. Sin siquiera meterle nada de presión. En este caso, pues no. No es así. Vamos a meter los auriculares para que se vayan cargando. Ahí está. Obviamente embonan a la perfección. Y tenemos este pequeño luz. Bueno, tenemos una luz LED en ambos auriculares para darnos la indicación de que están cargando o de que están, pues, sincronizando. Ahora, antes de pasar ya con las pruebas de audio, que es lo más importante, tenemos que quitar unas cuantas cosas del camino. Número uno, el precio. Este producto me lo mandó Banggood para enseñárselos a todos ustedes. Y está en su página de internet. Links y códigos de descuento aquí abajo en la descripción. Por 930 pesos mexicanos. También estará apareciendo aquí el precio en dólares, por si lo quieren checar. El tiempo de funcionamiento de cada auricular, porque se pueden utilizar por separado, es algo muy importante. Es de 5 horas por batería. El tiempo de carga desde 0 a 100 de los dos auriculares es como de 1 hora 50 minutos. Aprox, pónganle 2 horas de 0 a 100. Y el tiempo de uso real que puedes obtener de la batería de los auriculares, más la batería que viene incluida en la carcasa, es de 20 horas de uso. No continuo, pero 20 horas de uso en una sola carga de esta carcasa. Así que, creo que en ese aspecto está bastante interesante. Tenemos protección contra salpicaduras. Ojo, no es para lluvia intensa. No es para meterse a nadar. No es para la regadera. Nada de eso. Es ligera, como brisa o poquita agua, sudor. Eso no hay ningún problema. Pero no esperes tener una gran protección en la lluvia. Así que, pequeño punto negativo, pero hey, se ven bien. Ahora sí, vamos a emparejarlos. Primero voy a abrir el Bluetooth para poder hacer la sincronización. Vamos a abrir la caja. Ahí están. Sincronizar. Listo. 100% de batería. Ahora, en lo que me los pongo, les comento que evidentemente tenemos nuestros controles táctiles en cada uno de los auriculares, como ya los teníamos en la versión anterior, así que podemos controlar la música play, pausa, siguiente, atrás, el asistente de voz, así como contestar y colgar llamadas directamente desde los auriculares. Como dije, es casi, casi lo mismo que los Air 2 normales que ya estuvieron en el canal. Así que, la calidad de audio en las llamadas no es la mejor, porque, como pueden ver, tenemos el pivote o el auricular que sale un poco de la oreja y nos permite tener el micrófono un poco más cerca. Pero aún así, el hecho de hablar no llega completamente el audio, bueno, el sonido de la voz a los auriculares y posiblemente te digan que te escuchas un poco lejano en la llamada. Sin embargo, no quiere decir que no te escuches. Así que, si funciona, nada más no esperes tener una calidad perfecta, a menos para los que te están escuchando. Tú a escuchar a ellos sin ningún problema. Ahora sí, vamos a poner un poquito de musiquita para probarlos. Voy a poner mi canción de predilección para este caso y que empiece la prueba. Bueno, creo que ya, ya escuché suficiente. Y sí, efectivamente, el audio es muy similar, nada más cambian ciertas cositas del diseño o la estética de la carcasa, pero en general no hay gran cambio. El sonido es prácticamente lo mismo, muy balanceado, a volumen máximo se escucha muy, muy bien. Sin embargo, siento que le da un poquito más de importancia a lo que son los tonos agudos, así que tendrás una mezcla muy, muy buena. No se escucha lodoso, no es como que el bajo se coma el resto de la canción, pero los agudos sí llegan a ser un poquito más estridentes, un poquito más notorios, como la voz, como los platillos, cosas así. Logran sobresalir un poco más, pero como dije, no arruina la experiencia de audio, así que en ese aspecto está muy bien. El volumen máximo es muchísimo, creo que con un 70-80% del volumen estarás, pues creo que bien para transporte público, aviones, todo eso. Al 100% ya suele lastimar un poco, pero por lo potente, no porque se escuche feo. Otra tecnología que tenemos aquí también es que cuando te quitas uno de los auriculares, automáticamente la música se pausa para que puedas continuar con tu día o escuchar, lo que sea, a la persona que te está hablando. Y no te interrumpa la canción, te vuelvas a poner el auricular y continúa la reproducción sin que tú piques un solo botón. Bueno, también como dije, tenemos los controles táctiles para ir hacia adelante, atrás, llamar a Siri o llamar a Google Assistant, por si lo utilizan ustedes, no tendrán ningún problema. Ahora, los recomiendo por 930 pesos. Sí están un poco más económicos que la otra versión, pero no sé. Siento que si costaran como unos 800, 750 pesos mexicanos, será una opción mucho mejor, pero recuerden que va a haber un código de descuento, los pueden conseguir mucho más económicos aquí abajo en la descripción del video. Así que si les late ese tipo de música, ese tipo de auriculares totalmente inalámbricos, es una muy, muy buena opción. Por 930 con descuento, yo creo que sí ya valdrá un poquito más la pena. Sin embargo, pues bueno, esa es una pequeña reseña de los Xiaomi Air 2 SE. Unos auriculares que, sin duda, me gustaron, los recomiendo. Sí, solamente que trata de buscar un precio un poquito más económico. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.